¿Cuántas veces no hemos visto esas pancitas perfectas en las revistas, en las películas, en Instagram y simplemente no podemos lograrlo porque no tenemos el tiempo, porque no podemos ir al gym o por mil pretextos más que nos pongamos? Pues, ¿qué crees? En este video yo te voy a ayudar a tener el cuerpo de tus sueños de la manera que menos te lo esperas. Pero primero quiero saludarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog de abdomen plano, pero en esta ocasión les traigo uno bastante quite different. Les va a gustar porque solamente son 6 minutos consecutivos sin pausas, pero esta es una nueva manera de trabajar. El abdomen lo he estado haciendo desde hace como 7 días. He notado una diferencia muy grande, tengo bastante tiempo sin hacer ejercicio. Y van a preguntarse, ¿por qué no has hecho ejercicio? ¿Cómo? ¿Fitnessalud? Pues es que he estado trabajando muchísimo, mis horarios son de locos, entonces no tengo tiempo de ejercitarme como a mí me gustaría. Decidí hacer esta rutina de abdomen, que es bastante práctica porque no toma tanto tiempo, no toma los 10 minutos, los 15 minutos. Sin embargo, la estamos haciendo 3 veces al día. En cada que tengamos 6 minutitos libres. Entonces, en este día vamos a ocupar mancuerna de 3, casi 4 kilos. Vamos a empezar con los primeros 6 minutos. Ahorita yo no he desayunado, estoy en ayuno. Entonces voy a hacer mis 6 minutos en ayuno. Voy a desayunar y ya que se me baja el desayuno, antes o después de la comida, ya que se baja la comida, voy a hacer mis otros 6 minutos. Y antes de ir a dormir, los últimos 6 minutos. En el total del día vamos a hacer 18 minutos de abdomen. A mí me está yendo de maravilla desde que estoy haciendo esto, me estoy desinflamando más rápido, me siento más a gusto. Mi estómago va empezando a tomar otra vez esa densidad, esa dureza del músculo. Espero que les guste. Y si es así, suscríbete a mi canal y sigue mi Instagram Fitness Alone. Pero bueno, ya, vamos a empezar. 18 minutos de abdomen en el día. ¿Listo? Y empiezan nuestros 6 minutos. Ahora, vamos a agarrar nuestra mancuerna de 3.5 kilos. Si tú no tienes una mancuerna de este tipo, puedes usar también una más chiquita o incluso no usar nada. Ya llevamos 4 repeticiones. 5, 6, 7, son 10 por cada pierna. 8, 9, prepárense para el cambio. Y 10, pasamos al otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, muy bien. 4, excelente. 3, 2 y 1. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Pasamos a la siguiente pierna. 1, 10, 9, 8, cuenta regresiva. Muy bien. 7, 6, 5, excelente. 4, 3, 2 y 1. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a mantener la pesa bien en alto y vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante hasta tocar nuestras espinillas. Y ya vamos por el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptima repetición, octava, novena y décima. Y hacemos cuenta regresiva. 10, 9, muy bien chicos. 8, 7, 6, 5, fuerza en los brazos. 4, ya casi. 3, 2 y 1. Y pasamos al otro ejercicio. Vamos a ponernos en esta posición y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, vamos a volver a hacer el ejercicio del principio. Tomamos nuestra pesa y llevamos la pierna arriba. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos a la pierna contraria. 10, 9, esperen, vamos a seguir con esta pierna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí quise aventarme la repetición de 20 repeticiones de una vez. Así que vamos a hacernos 20 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Excelente, vamos a pasar al siguiente ejercicio en el cual vamos a poner nuestra pesa encima y vamos a traer nuestras piernas hasta ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, muy bien, 9, 8, van muy bien chicos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, 1, 2, no sé cuántas repeticiones más se me ocurrió hacer aquí, ok, 2 más. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Recuerden que nos ponemos en posición V y vamos a llevar nuestras piernas hasta nuestro pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para atrás, 10. Venga, 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 venga. Está difícil pero está no imposible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y parece que aquí estamos castigándonos un poquito por haber fracasado tanto en el intento. Así que venga chicos, sigamos haciéndolo que ya casi se acaban los 6 minutos y vamos a podernos ir a hacer nuestras cositas y volver dentro de un par de horas. Venga, venga, uno más, un poquito más, ya casi, ya casi suenan los 6 minutos. Sigan ustedes haciéndolo y tiempo fuera. Muy bien, nos vemos más al ratito. Muy bien chicos, ya pasaron 5 horas desde nuestro primer workout. Vamos por el segundo de 6 minutos en el día y volvemos a empezar. Recuerda que de preferencia sería bueno usar una mancuerna, pero si no tienes no pasa nada. Y ya llevamos 4 repeticiones. 5, 6, 7, son 10 por cada pierna. 8, 9, prepárense para el cambio. Y 10, pasamos al otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, muy bien, 4, excelente, 3, 2, y 1. Repetimos, 1, 2, 3, 4, venga chicos, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Pasamos a la siguiente pierna. 10, 9, 8, cuenta regresiva. Muy bien, 7, 6, 5, excelente, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a mantener la pesa bien en alto y vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante hasta tocar nuestras espinillas. Y ya vamos por el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptima repetición, octava, novena y décima y hacemos cuenta regresiva. 10, 9, muy bien chicos, 8, 7, 6, 5, fuercen los brazos, 4, ya casi, 3, 2, y 1. Y pasamos al otro ejercicio. Vamos a ponernos en esta posición y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, vamos a volver a hacer el ejercicio del principio. Tomamos nuestra pesa y llevamos la pierna arriba. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Pasamos a la pierna contraria. 10, 9, ah, esperen, vamos a seguir con esta pierna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí quise aventarme la repetición de 20 repeticiones de una vez, así que vamos a hacernos 20 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Otra vez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Excelente, vamos a pasar al siguiente ejercicio en el cual vamos a poner nuestra pesa encima y vamos a traer nuestras piernas hasta ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 10, muy bien, 9, 8, van muy bien chicos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 1, muy bien, 1, 2, no sé cuántas repeticiones más se me ocurrió hacer aquí, ok, 2 más. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, recuerden que nos ponemos en posición V y vamos a llevar nuestras piernas hasta nuestro pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Para atrás, 10. Venga, 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 venga. Está difícil, pero está no imposible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y parece que aquí estamos castigándonos un poquito por haber fracasado tanto en el intento. Así que venga chicos, sigamos haciendo lo que ya casi se acaban los 6 minutos y vamos a podernos ir a hacer nuestras cositas y volver dentro de un par de horas. Venga, venga, uno más, un poquito más, ya casi, ya casi suenan los 6 minutos, sigan ustedes haciéndolo y tiempo fuera. Muy bien, nos vemos en un ratito para hacer nuestro último workout. Mi último workout decidí hacerlo a las 7 de la tarde, así que venga chicas, vamos por ello. Ya es el último workout de 6 minutos, así que hay que echarle ganitas. Recuerden que son 10 repeticiones por cada pierna y lo repetimos 2 veces. Venga, vamos, quiero que ustedes cuenten en voz alta. Y cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Excelente, pasamos a la otra pierna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Pasamos a la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Pasamos al siguiente ejercicio. Y empezamos, ya lo conocen, es el mismo de hace rato. Y 3, y 4, y 5, y 6. Muy bien, 7, 8, 9, 10. Cuenta regresiva. 10, 9, venga, 8, 7, háganlo lento, 6, respiren, 5, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, 1, 2, hice 2 extra. Vamos a volver al ejercicio del principio. Venga, chicas. Y empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Cuenta regresiva y otra pierna. Una, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Y pasamos otra vez a la siguiente pierna. Y 1. Quiero que cuentes tú ahora. Excelente, cambio de pierna. Y otra vez, quiero que cuentes en voz alta. 1, venga, chicas. 2, 3, 4, 5. No tenemos tiempo, no es pretexto. Podemos hacer estos ejercicios durante todo el día en cortos periodos. Venga, pasamos al siguiente ejercicio. Y empezamos. Levantamos la mancuerna y levantamos nuestras piernitas. Y tocamos. 1, muy bien, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos de ejercicio. Venga, chicas, ya casi terminamos nuestros 6 minutos de este día. Venga, relájense, prepárense mentalmente y tocamos. Ya no estoy utilizando mi mancuerna como se podrán ver y estoy intercalando las piernas una y una. Venga, chicas, vamos. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Y seguimos. 1, venga, 2, 3, ya casi, chicos. 4, 5, resiste un poquito más. 6, 7, 8, 9, y... Perfecto. Ya terminamos los 6 minutos. Terminamos los 6 minutos y ya podemos irnos felices a dormir porque hicimos oficialmente 18 minutos de abdomen este día. Es increíble cómo lo pudimos hacer sin siquiera sentirlo o más bien resentirlo. Van a empezar a notar cambios muy rápido y van a empezar a crear el cuerpo de sus sueños sin excusas. No tienes tiempo, no es pretexto.